Autoridades del Ayuntamiento de Nochistlán llevaron a cabo la presentación del programa de actividades de las denominadas fiestas de octubre, celebración que de acuerdo a los organizadores, prevé el arribo de por lo menos 10 mil personas que se darán cita en este bello pueblo mágico del sur de la entidad. Tenemos eventos muy importantes, tenemos eventos muy importantes, yo quiero resaltar tres, uno es el baile de feria, es el baile de feria donde es un empresario nochistlánse precisamente el que apoya este evento en donde estamos conviniendo recursos municipales y recursos de la inversión privada, eso sería el 29 de octubre, ese mismo día tenemos también un evento taurino, Pablo Hermoso de Mendoza se presenta en el lienzo Charro Trino Ríos, los costos serían mil pesos, sería la primera fila, la segunda fila sería de 400 pesos y lo que sería sol sería de 300 pesos. Una de las, de las grandes cualidades que tiene el municipio pues es el tema de la ganadería, somos un municipio ganadero, desde el año pasado ya empezamos con esta práctica de fortalecer la exposición ganadera, ahora tenemos tres días de eventos que tienen que ver con ese sector, tenemos ya invitados de prácticamente de toda la región, nos está fortaleciendo mucho la región de Jalisco que también es inminentemente ganadero, pero también estamos muy en contacto y relacionados aquí con la Secampo, la Secretaría del Campo, al mismo tiempo que se realiza la expo ganadera también se va a estar realizando a la par el tianguis ganadero, tan famoso y común en los municipios del sur. Las autoridades refirieron que se tiene previsto un operativo de seguridad conjunto con varias corporaciones y organismos para poder garantizar la seguridad e integridad de los asistentes al festival, así como los propios habitantes del municipio. Hemos estado trabajando de manera muy coordinada en los últimos eventos, te pongo como ejemplo tenemos el día 7 de octubre tenemos la romería de la Virgen a Toyagua, ese día nos visitan cerca de 15 mil personas nada más de toda la región, principalmente Guadalajara, la Virgen de Toyagua es catalogada hermana de la Virgen de Zapopan y en todos esos eventos nos estamos coordinando perfectamente lo que es la policía municipal, protección civil, Cruz Roja, tránsito municipal, el tránsito del estado, la policía estatal, tenemos presencia constante la policía estatal en el municipio y también tenemos un destacamento ya acuartelado en el municipio de Nechistán. Siempre que hay eventos nos anticipamos y diseñamos un plan, un plan de seguridad para que la gente se sienta tranquila y segura en el municipio. Con imágenes de Juan Carlos Díaz reportó para Canal 20, Juan Pablo Castro. Con imágenes de Juan Carlos Díaz,